Don Martín Fierro de Oro Se lo merece, yo tuve la oportunidad de trabajar con él Participar en algunos programas que él conducía Lo sigo desde que está, desde que era conductor en Match Music ¿Se acuerdan de aquel programa? Sí, rompió, rompió Bueno, rompió, cambió una época Para mí sigue siendo el mismo pibe que arrancó en ese medio Mismo humildad, misma metodología de trabajo Habla muy bien de lo que es él como tipo Así que antes de presentarlo quiero contarles a la gente Que la siguiente entrevista la auspician los amigos de Su House Centro de Medicina Estética Integral Tiene los mejores tratamientos estéticos de vanguardia Equipo de profesionales altamente capacitados Podés seguirlos en su cuenta de Instagram en arroba suhouse.medicinaestética Para las redes sociales de Su House Dentro de poco también vamos a estar hablando con uno de los especialistas Pero ahora vamos a presentar al primer invitado de la noche Bueno, me salió mejor conductor del año pasado por los Martín Fierro Así que no estoy discutiendo nada Hace años que es uno de los mejores conductores Sí, hace años Por eso del otro lado de la línea saludamos con mucho gusto a Santiago del Moro Santi, ¿cómo estás? Facu, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas noches, Santi, ¿todo bien? Bien, chico, gusto saludarlos y estar con ustedes en el programa Así que bueno, aquí estoy para los que quieran preguntar, listo Bueno, Santi, primero agradecerte, sabíamos que estabas en una cena Que te acostás temprano Así que que hayas tomado un ratito para estar acá con nosotros Se agradece un montón La verdad que quería estar, Facu Y bueno, conozco mucho a tu viejo y conozco a tu vieja Así que cuando me llamaste En este momento trato de no dar muchas notas Viste hasta que no arranquemos con el programa Pero a vos no te voy a decir que no Porque más por una cuestión de compañerismo y de familia casi Sí, y recién, no sé si ya estabas en línea Estaba contándole a los chicos y acá a los oyentes Que sos el mismo pi humilde que arrancó hace años atrás en Match Music Nunca cambiaste esa esencia Lo cual es difícil hoy en día encontrar en el medio Un tipo que siga manteniendo esos valores, esa humildad Por eso quiero agradecerte Primero la nota y después porque, como bien decís vos Con mi familia siempre has tenido un trato increíble A mi vieja cuando estabas conduciendo en Fama La has tratado de maravilla Así que también te quiero agradecer en el plano personal Santi Te cuento lo que me pasa, Facu Yo laburo en esto, como ustedes Soy un trabajador de esto Y lo que he trabajado toda mi vida es para que esto no me vuele la cabeza Este es un medio muy complicado Yo desde que largué he visto pasar a mucha gente Entonces trato de mantener mi vida muy tranquila Y el momento de trabajar es el momento de exponerse Y de poner toda la carne al asador Pero fuera de eso no es que me siga creciendo el personaje O creo que las luces se prenden en mi casa también Y como que sé dividir un poco lo que es mi vida De lo que es mi trabajo Que me apasiona, me encanta Pero sé que es mi trabajo y lo hago con total pasión Pero queda ahí Después de mi vida trato de que no me la arrastre el laburo Porque si no se confunden las cosas Y después te huele la cabeza, ¿no? ¿Y cuál es tu cable a tierra, Santi? Creo que un poco es reconocerse a uno mismo Es escucharse, obviamente que es la familia Es seguir siendo una persona simple Que responde un poco a la vida cotidiana Al día a día, ¿no? Por eso, digamos, todo el tiempo tenés gente alrededor Que como que si te querés volar un poco Te vuelan los patos, te los ubica rápidamente Trato de rodearme de esa gente La gente de toda mi vida O compañeros nuevos que voy a ir conociendo Pero siempre trabajando desde la esencia Y teniendo en cuenta, como te decía recién Que esto es un trabajo, es un laburo Y los 20, los 30 puntos rating No te los llevas a tu casa Quedan ahí Y el otro día más El día que pasa es un día nuevo Está todo por hacer Y trabajando siempre desde ahí, ¿no? Pensé que en este momento Acabo de hacer el programa visto de la tele Y tengo el programa número uno de la radio Y si yo me creyera eso Se me huele la cabeza Y sería un idiota Entonces trato todo el tiempo de decir Bueno, todos los días es un día nuevo Hay que salir a la cancha a jugar Y demostrar lo que valés Mientras se puede Y el que no se pueda más No se podrá Pero disfrutándolo básicamente Santi, hoy sos un conductor consagrado Pero vos la venís remando De hace muchísimos años En qué momento te hizo clic la cabeza Y dijiste Quiero ser conductor Desde que tengo 11 años Bueno, vengo Todo el mundo sabe De un poquito muy chiquito Y desde ya de ahí A los 11 años Empecé a hacer radio El día que me enteré Que iban a poner un FM en mi pueblo Yo me descompuse Porque En la FM Le iban a hacer unos pibes más grandes Y los pibes Se aburrieron En el verano Y es medio que la alargaron Entonces a cualquiera Le daban un programa Y yo me pedí con mi primo Me acuerdo que no hacíamos De la pileta hacer radio Y ya desde ahí Empecé Nunca más paré Entonces sabía Que quería hacer esto El tema es como Yo me venía acá A la ciudad A decir, bueno Quiero ser conductor de televisión Era como muy Demasiado zarpado Y poco a poco Fui buscando el momento Hasta que un día Me instalé en match afuera Como cualquiera Como lo hicimos todos Esperar A que te escucharan A que te den una notita Viste Uno o dos años Estuve haciendo notas Como freelance Esas notas que no quería hacer nadie Y bueno Después tuve Mi programa propio Cuando uno faltó Y siempre estando ¿Viste? Estando y trabajando Y aparte Cuando yo empiezo en match Yo estaba un poco Como en decadencia Esta cosa Del presentador musical Eso era cuando empezaba Todo lo del MP3 Y todo Y yo sabía que la industria Iba a cambiar Entonces yo decían cosas Medias zarpadas Para tratar de llamar la atención Para tratar de irme de ahí Porque yo sabía que Si me quedaba presentando videos Iba a pasar como pasaron tantos ¿Viste? Entonces yo quería Dar el salto a la televisión De aire O a la televisión Para seguir La continuidad de la UR ¿No? Y bueno Poco a poco Fui encontrando mi lugar Y siempre en base Como te decía Mucho trabajo A mí cuando los pibes Muy jóvenes Me preguntan un consejo Que no me gusta dar consejo Porque creo que la experiencia De cada uno es distinta Es La suerte Te tiene que encontrar Laburando A mí una palabra Que me gusta mucho Que es acción Trabajar Respeto todos los trabajos Viste Yo he hecho todos los laburos En esto Y no hay trabajo Chicos o grande Está en uno ¿Cómo lo haces? Tengas un programa de radio Y le dales a dos personas O le dales a dos millones No importa Tus compromisos Es el mismo Ahora es un programa De tele Que pide un punto O comida 20 Es lo mismo Es la dedicación Al trabajo El respeto al laburo Se te escucha Que es una vocación De toda tu vida Imagino que tal vez Fue potenciado O fue influenciado Por algún referente Que tenías vos De pequeño Que veías Y te interesaba Cómo trabajaba En los medios O simplemente Fue algo Muy propio tuyo Y que surgió de vos Mira Creo que El admirar mucho Alguien Termina siendo Como un problema Porque la imitación Es suicidio Imitar a alguien Te termina fagocitando El conductor Lo que tiene que encontrar Es hablar desde Un poco Trabajar sobre vos Para empezar A marcar un estilo Los grandes conductores Tienen un estilo propio Te puede gustar o no Obviamente que todos Hemos sido influidos Por todos los conductores Geniales que hemos tenido Toda la vida Acá tenemos gente Muy importante Yo lo que le dediqué El Martín Fierro A Silvio Saldán Que de hecho Él me mandó Un mensaje hermoso Para agradecerme Porque yo pensaba Cuando iba a conducir El Martín Fierro Lo voy a hacer Y pensar que ahí Pasó gente tan importante Y es un país Con grandes conductores Desde los más Más grandes Desde Cacho Fontana Silvio La rea para abajo Y digo Bueno Algunos están todavía Vivos Y están vigentes Y siguen trabajando Y un poco Yo les debo La gratitud Y el agradecimiento A ellos Que marcaron el camino Me siento Que mi estilo No sé A lo mejor Tiene cosas De muchos de ellos Pero no No soy consciente De eso Nunca imité a nadie Me parece que Los grandes conductores Que se están Como formando Toda la vida Nunca se recibe De conductor Cada año Te va dando Mucho más aplomo Y cada programa Que vas haciendo Y trato que Cada programa que hago Le imprima lo mío Y después Cuando es que Ya pasó Lo suelto Porque creo que No tengo nada más Para aportarle Pero creo que Cada uno Es como que Se va descubriendo Y seguramente Inconscientemente Tienes cosas de muchos ¿No? Santi Bueno Primero felicitarte Porque la conducción De los Martín Fierro La hiciste espectacular De hecho Te voy a contar Un secretito No sé si lo Si lo sabías Estuviste A pocos votos De llevarte el de oro A pocos A nada La verdad Para mí Te lo merecías No puedo decir Mi voto Pero mi voto Para el de oro Fuiste vos Bueno Lo dijo Ya está Ya pasó Ya pasó Te tocó Vivir una situación Rara Dentro de lo que es La entrega de premios Que fue El empate En una terna Primero Primero Porque uno sabe Es una ceremonia Dura cuatro horas y media La tenés que ir llevando Uno cuando es conductor Vas como manejando Los climas Sabés cuándo apurar Sabés cuándo no Sabés cómo meter Cada momento Bueno Es como trabajé toda la vida Yo No sabría hacer otra cosa El calma Tras de hacerlo Y Y creo que nos salieron todas Martín Fierro este Salió todo Todo bien Viste que en vivo Te puede salir todo No te puede salir nada Y la verdad Que este Martín Fierro Fue un Martín Fierro Salió todo Y en un momento Me dicen Antes de salir Cinco minutos antes Me dice el productor Mirá Hay una posibilidad Que Hay un empate ¿Cómo un empate? Le digo Aparte cinco minutos antes Sí me dice No te preocupes Si vos ves que hay dos nombres De ganadores Llama a la aventura Cuando pase eso Listo Me fui con esa premisa En un momento Cuando veo dos nombres Ventura donde está Subo a la aventura Le dice quién es el ganador Y listo Lo que pasó Es que La ficción Empató La ficción Fue uno de los últimos premios Y a medida que va pasando la hora La gente se va poniendo Caer más borracha Que yo no sabía eso Estando sobrio Viste Sin chupar nada Sin tomar nada Es una fiesta Que el 80% de la gente Empieza a tomar Claro cuando pasa Una, dos, tres, cuatro horas La gente ya Está un poco más arriba Está picada un poquito Claro Y cuando empatan las ficciones Yo veo que vienen 14 de un lado Y 34 de otro Yo decía ¿Cómo hago para que hagan rápido Todo esto? Porque ya era la una y pico De la mañana Pero bueno Salió todo Y salió de hiena Qué sé yo Creo que el año que viene Tendría que empezar Una hora más temprano La transmisión Porque aparte es en invierno Viste Es de noche más temprano Pero creo que el premio de oro Y todo eso Tenía que ser a la medianoche Y no a la media de la mañana Es muy tarde A mí me parece Que se estiró un poco Porque justamente también Los premios estaban yendo bien Y estaban midiendo mucho Creo que se estiró también No, no, el rating No, no, el rating es una locura Pero el rating Va a medir lo mismo De siempre Creo que si hubiéramos Seguimos una hora antes Hubiera medido arriba De 26, 27 puntos Igual promedio Casi 24 puntos Promedio Pico de 27 y pico Casi 28 Una locura Una locura Para tantas horas de transmisión Aparte Y para los tiempos que corren ¿No, Santi? Que hoy en día la tele Sí, no, 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 no No, sí Sí, no existe Bueno, pasaste De tus comienzos En un programa Donde eras joven Ibas a Mad Music A cagarte de risa Digamos, ¿no? Porque nosotros consumíamos Este programa A conducir los Martín Fierro Tocar temas serios Como son los Los homenajes A los fallecidos ¿Cómo era una producción Del programa en Mad Music? Machi en ese momento Imaginate que Yo entro a trabajar Primero como freelance Pero mi primer programa propio Lo tuve Ese primer programa Que me dieron a mí Un horario Lo tuve en el 2001 Con toda la crisis 2001-2002 Entonces Éramos muy inoculados Con el mundo Y era un poco La sátira Lo de Machi Era un poco la crítica Al sistema De ese momento Nosotros hacíamos Los chicos de escalera La nada En ese momento Estaba un reality show De canto Que era escalera La fama Y nosotros Hacíamos escalera A la nada Estaban las mandanas Y los mambrú Y nosotros hacíamos Los chicos de membrana Mitad mambrú Mitad mandana Y era como una sátira Eso Todo era como La contracultura Era el enojo De lo que era ser joven En un momento Que el país explotaba Y todo el mundo Se iba Me acuerdo que Cuando yo entro a trabajar La primera temporada Que me tengo que hacer Es en ese verano 2001-2002 Y nos fuimos Con tres monedas Distintas a la costa Entonces hemos parado En los peajes Y no sabía si pagar Con LeCop Con Patacones Todo era un caos Una locura Y creo que Era un fruto De secado Salió un poco Ese canal En ese momento Y era una escuela De televisión Porque yo hacía Diariamente Cuatro horas por día De vivo Entonces me dio Un training Desde ya de entrada Muy bueno ¿Preparás distinto Los programas? Porque has estado En programas Entretenimiento De noticias ¿Se prepara distinto O no? Sí El conductor Tiene que llevar Las rindas Del programa Nunca te puede ganar El programa Y lo que busco mucho Cuando hago mis programas Es que se luzca mucho La gente que tengo al lado A mí me interesa Que la gente Que viene al programa Tenga su momento Que se pueda desarrollar A algunos les sale Más o a otros menos Y obviamente Que cada programa Tiene su tono Yo lo encuentro No sé A través No sé Desde la ropa Que me voy a poner Desde la música Que elijo para entrar O digamos Yo voy buscando No sé Diferentes cosas Que a mí me ayudan A trabajar Hay otros conductores Que no les importa nada Ni la ropa Que se van a poner Ni la música Yo trabajo A mí la manera Que me ayuda ¿Te gusta involucrarte Con el entorno Del programa? Sí, sí, sí Con todo Por lo menos Aparte Aunque no lo quiera Entro al estudio Y me doy cuenta Solo como mirar Me doy cuenta Cómo están las luces Dónde ver la gente También puestas las cámaras A mí me consta A mí me consta Porque he compartido Programas Infama Fui un par de veces Que estás vos de conductor Y doy fe De que sos un conductor Muy generoso Por eso te quería preguntar Esta semana Se dio una Esta semana no La anterior Se dio una situación Media Incómoda Entre el negro González Oro Y Cintia Fernández ¿Estuvo bien el negro En marcar territorio? ¿Estuvo mal Cintia? Mirá Facu Si te digo Te miento Porque no lo vi Igual Viste Qué sé yo Debe ser muy difícil Ir a conducir Un programa Que es de otro Pero no No lo sé Con el negro Nunca Nunca trabajé Y bueno Cintia la conozco Y me parece Que es una palista Espectacular A mí me gusta Tener en el panel Gente Que proponga Y sienta Todo el tiempo Viste Qué sé yo En su momento Yo me acuerdo Que a ti Habrán Catelli En Intratables Y era un fenómeno Viste Como disparador Después hay gente Que le puede gustar Hay gente que no Pero vos cuando tenés Gente que trabaja En el panel Que son Compañanos tuyos Viste La palabra panelista Por ahí puede ser Más despectivo Pero Ponés a gente Que cuando vos abrís El juego Gente que proponga Cosas Proponga a jugar Después ¿Aprendiste algo De cocina? Sí Me encanta ¿Cocinas en tu casa? Me encanta la cocina Porque Yo soy muy ansioso Y a mí la cocina Me conecta Con la guía ahora Viste que cocinar Te relaja No sé Bueno A vos te gustas Se ha usado Faculta Mena Cocina Yo lo veo Sí Me tira No hace nada Y bueno Viste que Cuando cocinas Te concentras en eso Todo tiene su tiempo Fue una experiencia hermosa La más perfecta Porque yo iba a hacer Otro programa Y justo me propusieron eso Porque era lo único Que se podía hacer en pandemia Claro Porque era un programa Que no era del canal Que era una producción Una coproducción externa Y ahí lo hicimos Fue un programa hermoso Hermoso Su momento fue divino Cuando vos te fuiste Masterchef La que te suplantó Fue Wanda ¿Cómo la viste? Wanda Mirá A mí Wanda Yo la propuse Esa Como cuando me vinieron A preguntar a mí Vinieron los productores A tener una reunión conmigo Para ver qué le parecía Y me parecía Que tenía todo para hacerlo Wanda Primero que es un programa Masterchef Es un programa Como es un programa grabado Tenés mucha red No es un programa Que es en vivo Entonces Para dar como tus primeros pasos Está bueno Porque Podés probar distintas cosas Que si sale el mate Te lo van a contener Y me parece que ya estuvo muy bien ¿Y en el Gran Hermano Cómo te viste? Que el Gran Hermano Por lo menos El Gran Hermano Yo les cuento un poco Cómo fue la historia Con el Gran Hermano Que por ahí muy poca gente la sabe Que el Gran Hermano Era un programa Que había sido muy popular Un programa muy importante Que le fue muy bien En su momento En Telefe Después le fue muy mal En Telefe Por eso se fue de Telefe Después tuvo su momento Que le fue muy bien En América Pero es un programa Que ante el mercado Quedó muy lastimado Es decir Los auspiciantes La gente que ponía plata Es un programa muy caro de hacer Cuesta miles 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 De millones Porque Es un programa Que tienes dos estudios Y hay un estudio Que no para nunca De trabajar Vos necesitas armar Tres equipos Para funcionar Las 24 horas Durante los 5 o 6 meses Que el programa Imaginate Lo que son los costos De ese programa Mucha gente trabajando Claro Porque tenés horas extras Tenés fin de semana Tenés periodo Tenés todo Todo de corrida Hasta que termina Entonces Cuando se evalúa El gran hermano Que se empezó a trabajar Un año y medio Antes que salga No le dan los números No le dan los números No le dan los números Porque los auspiciantes No querían poner plata Básicamente Entonces nos reunimos Y yo me fui A unas convenciones De agencias de policía Que hay Que el evento Se hizo en las cataratas El año pasado A decirle a los clientes Que confiaron Que iba a ser un programa Que no iba a pasar Ellos no querían No querían quilombos Arengados de la afuera No querían gente Trepándose por los Tapiales Escapándose No querían esa cosa Más trash Que siempre tuvo Gran hermano Por eso Los auspiciantes Huían Entonces Bueno Yo le dije Vamos a hacer un programa Totalmente respetando La regla Es un programa Que se iba a relanzar Que confiaron en nosotros Que se yo Poco a poco Empezaron a venir A tal punto Que terminamos Con lista de espera De auspiciantes Por el éxito que fue Pero Mucha gente La crítica que recibiera Porque yo no lo picaba más Imagínate Después de haber hecho Infama Intratarle Lo que menos me cuesta En la vida Es picarla En dos minutos Aunque se maten Si quiero Pero no era No era el gran hermano Que queríamos contar Es decir Todo lo que pasara Dentro de la casa Era válido Pero desde la afuera Quería proteger Quería proteger a la casa Es decir Yo les decía A los chicos Yo traté a la casa Como me hubiera gustado Que me trataran a mí Lo que traté De contenerlos De ser lo más justo Que pude ser Pensá que adentro Había una mamá Con tres chiquitas Chiquitas Y se quedó Todo el certamen Eso era Que era una casa Muy contenida Obviamente Yo sabía Todo el tiempo Que tienen la puerta Que no se quería Que no quería estar Se podía ir Pero desde la afuera Yo no fui a A destruirlos ¿Viste? Porque ellos Tienen mucho Mucho Desde el adentro Para Para sobrevivir Ahí al juego De hecho Es un juego muy difícil Porque chicos Están completamente aislados Yo estuve un ratito Dos veces Y perdés la noción De tiempo y espacio Ahí Aprovechamos Para contarle a Santi Que hay muchos mensajes De seguidores Y de oyentes Que nos pueden seguir Mandando al 11 2262 7728 Y uno muy especial De la señora Estela Maris Muñoz Que dice Hermoso Santi Gracias por ser como sos Beso enorme Estelita Un beso Un beso Estelita es una gran panelista De la televisión No sé qué hace Que no está laburando Estamos en tratativas Estamos en tratativas Pero vos siempre la viste Con un ojo distinto Santi Yo me acuerdo En aquella época de infama Cada vez que iba Estelita Tenías como un ojo particular Para con ella Lo que pasa es que ella tiene Estelita tiene una cosa Muy importante Que es poder de síntesis Claro Y es una mujer Que dispara Cuando habla Y nos dice En un lugar Que Viste No sé Es picante Picante Garpa siempre Cuando va Ella lo sabe igual Sabe jugar el juego No la agrandes No la agrandes Porque va a estar insuficiente Mañana Mañana no va a hacer la comida No va a querer Levantarse la cama No va a estar muy agrandada No es buena para el juego Digamos Tiene una lengua muy picante Y aparte Tiene esa cosa de A mí me gustaba ella Porque es como que Es esa señora De Orgullosamente Ama de casa Pero orgullosa Cuando iba ama de casa No es para bajarle el precio Al contrario No es nada Es feliz Le gusta Claro Le gusta ese rol Pero lo lleva con altura Que no lo padece Entonces está bueno Y habla de ese lugar Y ella tiene verdad Viste cuando habla Después Podés estar de acuerdo No Pero ella lo dice De un lugar genuino Santi Volviendo al gran hermano ¿Considerás que está bien Que haya ganado Marcos? ¿O vos tenías otro candidato? Vos sabés que Marcos no es que ganó No, Facu Marcos fue Robó la final Digamos Fue De los 8 millones Creo y pico El medio de votos Que hubo Para los 3 Él tuvo creo que 5 millones Así que contra eso No se discute nunca Para mí Marcos Lo que tuvo Es que la gente Yo celebro Que la gente haya Premiado eso Porque la verdad Que es un pibe Con unos valores Que no estaba Nadie puede fingir Y actuar mucho tiempo ahí Esas cámaras Te desnudan ¿Cuánto podés Mentirle a una cámara A vos? Es muy difícil Y él eso sí La gente lo premió Y es el ganador Nato Absoluto ¿Cómo lo ves con Julieta? ¿Hay chispa ahí? ¿Hay chance de que haya romance? Yo creo que están ¿No? Yo creo que están Creo que están Ella lo niega Mirá Yo les doy una visita Al streaming De los chicos Así que en cualquier momento Tengo que tener más data fresca Pero Para mí Por lo que viene En el matrimierro Restan Y la pareja me encanta Y la gente Yo estoy con él Shippeando Desde que Le largaron Y con respecto Al ex De Julieta ¿Qué opinas? O sea ¿El tipo La quiere O aprovecha Esta volteada Para ganarnos Para la fama? No El pibe Cuando estaba ahí Se lo hubiera enamorado Y es más Un día yo le pedí disculpas Públicamente Porque le dije La verdad que todos estamos Qué linda pareja con Marco Y la pibe está hablando de vos Y vos sos el novio Te pide perdón Y en su momento Creo que fue un gran amor De ella Pero bueno Son jóvenes Qué sé yo Se gustan Están Que hagan lo que sientan Para mí está todo bien Mientras estén todos de acuerdo Y la pasen bárbaro Pásenla genial ¿Por qué? El mensaje que yo le mandé fue ese Chicos Pásenla genial Diviértanse ¿Por qué crees que los realities El hermano Masterchef Que todos los Condujiste Vos son los Los más exitosos En la televisión de hoy ¿Por qué crees que pasa eso? El Cuanto a mi trabajo No Es un poco de Trabajo Dedicación Esfuerzo Suerte También un factor Suerte muy importante Y uno siempre quiere Que le vaya bárbaro Y a veces lo lograron A veces no Creo que el Que era Masterchef Fue el momento indicado Porque era el momento De la pandemia Y todo el mundo Cocinaba Y fue un programa Que hicimos con mucho Mucho Usted no sabe las horas Que pasas para grabar Masterchef Son ocho horas Nueve horas Para grabar una hora De programa Nueve horas Para un solo episodio Y después era un hermano Era un incógnito Era un hermano Esperábamos un éxito No tanto No tanto Lo de gran hermano Chicos fue gigante A un nivel de que Vinieron de La Paragon De Estados Unidos A ver qué pasaba Con Pluto acá En Latinoamérica Fue la aplicación Más bajada En Sudamérica Durante cinco meses ¿Considerás que fue El mejor gran hermano De la historia? No sé si No Creo que hubo Creo que hubo Creo que hubo Todos fueron distintos Creo que fueron En su momento Los otros fueron geniales Hubo dos o tres Que fueron espectaculares El de Maranela Bueno el primero El de Gastón Para mí lo bueno Que estuvo este gran hermano Que siempre digo lo mismo Así salí a vender El programa yo Que todos los chicos Que entraban ahora Más allá de que Por ahí generacionalmente No lo vieron Sabían de qué se trataba El programa Gran hermano Es un certamen Que estás encerrado En una casa Con muchas cámaras Y yo dije esto Desde el principio ¿Por qué tema? Esa cosa de viste Que entré acá Porque fui a acompañar A un amigo Y no sabía qué era Y ahora la máquina La máquina de borrar carne Me comió Y no sé qué hacer No Todo el mundo sabe Que era gran hermano Todo el mundo sabe Que entraba Todo el mundo sabe Que entra un programa Con sus características Y entra a jugar un juego Que le divierta a mucha gente Si no te gusta Te vas Y le hagas el lugar Y no pasa nada Pero Yo les creo ese discurso A los de los primeros Gran hermano Viste Uy entré Viste No sabía muy bien Qué era Me hizo mal No 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 es un programa Con las reglas Imagínense que En otros programas del mundo Ya van por la temporada Veintipico Sati En el último Se te vio empecinado En la lucha Que tenés Contra el tabaquismo ¿Lograste que alguno Abandone Luisio? Pues es que cuando me llega Algún mensaje Que me dice Dejé de fumar por vos En la radio También tengo una cruzada Yo le doy mucho Bueno al pucho Y al forro Para mí Se habla mucho Del forro El chico Del preservativo Y me enloquece Viste Me enloquece Es más Lo primero que pedí Cuando iba a ser Gran hermano Es que hubiese El preservativo Y si lo pusieron En la renganera Del micrófono Todo tiene el preservativo Y me volvía loco Cuando no lo usaba Porque digo ¿Cómo no se cuidan? No saben ni con quién están No lo conocen Hace 10 minutos Que conocen a la persona Y me va adelante Para mí El uso del preservativo Fundamental Pero bueno Se habla poco Entonces cuando se exponían Ciertos temas Que eso es lo bueno Que tienen en la mano Que pone En un programa Que mira a todo el mundo Temas en debate En discusión Y bueno Cuando tocó el momento Lo hablé O abrí un forro En pantalla Y yo me mando Después si a alguno Le gusta y se ofende No hay problema Después de tantos años Trato de prenderme Un poco de la opinión De la otra Si no te volvés loco Lógico Después de tantos años En los medios Santi Cuando estás en tu rol De padre ¿Te ayuda Todo este camino recorrido A saber filtrar Los temas A poder explicarle A tus hijos Ciertas cuestiones O dudas Que ellos te van planteando? ¿Son padres ahí? ¿O no? No Ninguno De los cuatro No chico Es muy Es muy Uno cuando es papá Termina repitiendo Las mismas peloturas Que te decían Tus viejos Y decís No ¿Por qué digo esto? Me convertí en mi viejo Decís No Trato de ser Mejor padre del mundo Vivo para ellas Tengo una bebé Ahora Imagínate que estoy Me fascina ser papá Hubiese tenido Ocho hijos Es muy difícil Y seguramente Que hará muchas cosas Por mejorar Y en algunas No sé si seré el mejor Pero le pongo una garra Le pongo una garra Y trato de hablar Para mí con los chicos Lo único que voy a poder Dar como papá Es la información Las cosas tarde o temprano Les van a pasar todas Se van a topar con todo La única herramienta La única arma Que vos le podés dar Para que se defiendan Es la información Es que se defiendan Sabiendo las cosas Con los chicos Hay que hablar Mi mujer es psicopedagoga Entonces un día Le pregunté Cómo darse cuenta Hasta dónde llegar Con un chico Hasta dónde contarle Porque tampoco le podés Poner información de más Y me decía Que ella le tenía que preguntar Vos qué pensás Darle vuelta a la pregunta Entonces ahí Un poco te habilita El juego A ver dónde uno puede hablar ¿No? Lógico Santi ¿Y cerraste la fábrica O en algún momento Tenés ganas De sumar un cuarto? No, no Ya acá me sacan cagando ¿Y varón? ¿No te gustaría un varoncito? Mirá Uno cuando quiere ser papá Vos querés ser papá Te juro que cuando llegás Al momento del análisis Y todo Te crees Que está todo bien Y me tocaron Tres mujeres Qué sé yo No sé Creo que soy un gran padre De mujeres Me hubiera encantado De tener un pibe Pero bueno Hubiese competido conmigo Así que Ahora sigo siendo el rey Pero sí Por momento necesito Hablar de otras cosas Viste Pero bueno Nada Es lo que me tocó Y soy feliz ¿Realizan alguna actividad Las nenas? Hacen todo No paran Bueno como vos Deporte, baile, canto Básicamente como vos Son hijas tuyas Todo, todo, todo Pero aparte dice que los pibes De hoy tienen esa Esa voracidad Para hacer todo Sí Que cuando nosotros Éramos chiquitos Lo mismo Pero predigan más Y condicionaban más Ahora están tan estimulados Con toda la información Que andan dando vuelta Que quieren hacer cosas artística Quieren hacer cosas artísticas 10 deportes Quieren hacer Sí, nos alcanzan el día ¿Te gustaría que formen parte De los medios? ¿Qué sé yo? ¿El día de mañana Entren a un gran hermano O a otro reality O al bailando? No Creo que uno Tiene que descubrir en la vida Que es lo de uno No sé si Si yo hubiese hecho Lo que hacía mi papá Me hubiese quedado en el campo Trabajando Y yo quería hacer esto Nada que ver Cuando uno descubre Cuál es el camino Cuando uno descubre Por dónde Es todo más fácil Uno tiene que Descubrir Por eso hay que trabajar Con los chicos Cuando uno es muy pendejo Para decir Bueno A mí me gusta esto Pero no por moda O porque No Porque uno lo siente Uno Sea esto Sea No sé Pintar cuadras O ser No sé Camionero O pillero Lo que te guste O sea que si ellas El día de mañana Eligen estar dentro De los medios Vos no tendrías problema Las apoyarías al 100% No 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 Creo que se Tiene que dar naturalmente No porque yo hago esto Tienen que hacer esto No Y te levantabas muy Muy temprano Hora cinco y media Arranca tu programa de radio Sí Te descargaban En gran hermano Sí Es terrible ¿A qué hora arrancás Andy? ¿Cuándo dormís? Porque Cinco y cuarto La vida para los que hacemos La primera mañana de la radio Tiene que ser Tenés que ser muy ordenado Milimétrica ¿No? Yo tengo una Sí Es más El único día como de joda Que yo tengo Es viernes y sábado Pero después Yo no puedo salir De un domingo De un martes Yo tengo que tener La vida muy ordenada El condo gran hermano Que termino a la una Tengo que dormir Esas cuatro horas Y después Tengo que Dormir una siesta religiosa De dos o tres horas más Pero tiene que ser todo Muy bien Entreno todos los días Porque aparte Este gran hermano Que hicimos Fue la primera vez En el mundo Que se hacía En tira Es decir Diariamente Siempre Gran hermano Son dos galas Por semana En todas partes Nosotros elegimos Contarlo A manera de tira Entonces Era otro Digamos Cada programa Era distinto Porque no tiene nada Que ver las galas Con los debates Digamos Son cosas Completamente diferentes Entonces fue Digamos Físicamente Te demanda Para ser hermano Tenés que estar Muy bien de la cabeza Muy bien físicamente Muy bien en tu casa Porque es un broma Que es un tsunami Te arrastra Los únicos días Libres Aparte Si cualquier palabra Que vos digas De mano De menos Te van a odiar Te van a amar Te van a penetrar Entendés Todos los días Eso es como Estás en el foco del debate Porque Levanta muchas pasiones Me moviliza Muchas pasiones ¿Vas a volver A conducirlo? Si Si Dios quiere Sí ¿Ya has tenido charlas? ¿O es un deseo tuyo? Dentro de poquito Arrancan Empiezan a llamar Para los castings Digamos Se anotaron 100.000 personas Hasta el momento Y van a empezar A llamar algunos Próximamente Mi reunión Yo la tengo Fin de la semana Que viene Así que ya Le empezaremos A dar forma A lo que va a ser todo Y en los próximos Yo creo que En los próximos 15, 20 días Yo voy a estar Renunciando ya La fecha Y los chicos Que quedaron ahora En el bailando Que los tuviste vos En el Gran Hermano ¿A cuál lo ves Firme como para Hacer un buen papel En el bailando? Mira Creo que cada uno Que entra en el hermano Entra por motivos diferentes Y no porque entres En el Gran Hermano Te tenés que dedicar a esto Porque hay gente Que entra por una experiencia Personal Y es válido también Y hay gente Que lo usa como trampolín Y también es válido A mí cuando me preguntan A cuál le ves futuro A cuál no Creo que eso Simplemente esperar El tiempo decanta Paco ¿Vos sabés cómo es esto? Esto es como un gran colador Un gran tamiz Y queda la gente Que se sostiene por algo Pero hayan estado Un Gran Hermano O hayan entrado Por un casting En cualquier lado O hayan trabajado En cualquier programa Para arrancar Como empezamos todos En la televisión Está la gente Que funciona Porque es un negocio Y tiene que funcionar Y el paso del tiempo Va sacando algunos Deja otros Salen nuevos Así que hay que esperar Santi Si tuviera que volver Un Gran Hermano Famosos ¿Cuál pensás Que no puede faltar Adentro de esa casa? ¿Quién no puede faltar? Sí Y yo haría una mezcla De todo Yo pondría algún político Alguno que pierda Ahora las elecciones Es genial Para que sea la de la reina Cualquiera De estos que andan dando vueltas Al que pierda Con algunos mediáticos Con algunos mediáticos De toda la vida Pondría gente También de No sé Para mí Lo lindo Que tienen en manos Cuando se hacen Como capas De generaciones De ondas De estilos Que lo que tuvo Este Gran Hermano Nuestro Viste que había gente Más grande También Entonces la gente Más grande Le da otra contención A los pibes Los chicos Le aportan otra cosa Me parece que Lo que tiene Gran Hermano O lo que tiene Que funcionar Más así que sean Famosos o no Es que tiene que haber Gente que venga De diferentes palos Y no es muy aburrido Que para mí Lo que pasaba Antes de ese Gran Hermano Es que eran Como casi todos Del mismo perfil Los chicos Típico participante Real Y tuviste El chico Que quería ser famoso Entrar gratis Un boliche Eso tiene que ir Acompañado Como otra cosa Para que sea Más rico Me parece ¿No? ¿Tuvieron mucho Que ver las redes Sociales En el éxito De Gran Hermano? Creo que todo Tiene que ver Con Semejante éxito Es un todo Sí Obviamente Que las redes Sociales Son fundamentales Pero también Hay problemas Que les van muy bien A las redes sociales Y después No pasa nada Pero obviamente Que acompaña Que sea fuerte En un lado Y en otro Lo bueno Es cuando sea todo Que se arme Esa gran bola de nieve Que es imparable Recién mencionaste Que te gustaría Ver un político Capaz En Gran Hermano Y este año Es un año De elecciones Nosotros nos queremos Vocalizar en una elección En particular Y teniendo en cuenta Que en el programa anterior Surgió una nueva fórmula Que no sé Que te parece Santi Me gustaría Que vos nos des tu opinión La fórmula Polino Ventura Ventura Facundo Estamos hablando Parece que quieren Destronar al padre ¿Cómo la ves? Para Parastra Sí, para Parastra Me encanta La ves con potencia La ves que puede llegar A conseguir votos No, para mí Para mí Lo de Ventura Para mí la genialidad Que tuvo Ventura En el Martín Fierro Primero que le hizo rentable A Parastra Y dividir el Martín Fierro De radio Fue genial Porque los que hacemos radio Necesitamos nuestra cita Porque es muy importante Para la gente de radio Y viste Siempre estaba Como un costadito Eran como Los dejados de lado En la televisión De la televisión ¿No? Y bueno No sé si será Ventura Fin de año Facu ¿Se va tu viejo o no? Y mirá No tiene muchas ganas Seguir Pero me parece Que está Haciéndose Yo creo que Él tiene que seguir Por la garra Que le pone A Aptra Porque ha Sacado a flote Una entidad Que la verdad Venía bastante Decaída Y todo el mundo Dice que Bueno Que sacando tantos Martín Fierro Está como bastardeando El premio Y yo creo que Es todo lo contrario Porque Martín Fierro que hay Martín Fierro que Todo el mundo quiere estar Todo el mundo quiere ganar Todo el mundo quiere estar Ternado Así que Para mí es súper positivo Que hagan esto Y justamente Por lo que marcás vos Cuando metían Todos los rubros Dentro de un solo Martín Fierro Había gente Que se quedaba afuera Y por ahí No se reconocía La manera Que merecían La gente de la radio La gente de los streamings Tampoco te pasaban En la transmisión Viste que te dejaban Como afuera De lado No, por eso Para mí es súper positivo Este día que tuvo Y bueno Para mí Es cuestión de De mimarlo un poco Convencerlo Para que siga Cuatro añitos Dos más Yo creo que Hay algunos Que tienen ganas Como de postularse Pero yo creo que Si mi viejo Da lo que hay de seguir Va a volver a ser electo Me parece Recién nos decías Que los únicos Dos días libres Que tenés Son viernes y sábado Imagino que Tu plan ideal Es compartir algo Con la familia ¿Cuál sería El plan tuyo ideal Ahora que te estamos Robando estos minutos? Mirá Ahora me voy a cenar Con ellas Y después Película Y después Caigo con un pajarito Dormo con un Mi vida Chicos Es muy monótona El otro día Hablaba con Guido Guido Que es muy amigo Guido Es casi muy amigo mío Y creo que Entre los dos está bueno Porque hemos construido Siendo competidores Tenemos una muy buena Convivencia Si está bueno Es como un cambio de época ¿Viste? Siempre la gente Competía Se mataba Se hizo mal Horrible Putear Insultar Y nosotros Todo lo contrario Tenemos familias Amigas Y Decía que Digamos Hay como una vida Que no vivimos Porque la vida Nuestra es tan Muchas veces me dicen ¿Por qué no haces Notas con tu vida? Y yo Obviamente Que preservo En mi familia Pero No es muy divertida Mi vida Digamos Es muy simple No es que hago Digamos Que tengo así Muchas Descentricidades Viste Que ando En fiestas En yate De lujo Y Joda Vivir Es muy simple En ese sentido Y en gran parte También tiene que ver Por la radio Viste Si no No llego Y Y bueno Me gusta estar bien Aparte Santi Te hago la última Ya para irte despidiendo Y dejarte tranquilo Disfrutando ahí De tu familia Contame ¿Cuál es tu secreto? Porque pasan los años Y vos se dice igual ¿Cuál? Te lo dice mucha gente La comida ¿Qué se cree? Hay muchos memes Que están dando vuelta Hay muchos memes Que están dando vuelta Que dicen que el que Se hace pasar por Luis Miguel Sos vos Luis Miguel es genial Luis Miguel es genial Yo le contesté Vieron un títulos como Joder Y le dicen Bueno hay que laburarle Digo Tampoco me deschabe Pero no sos vos Sí No me encantaría Cantar como él Pero No Me parece que Me parece que Tiene que ver con un montón De cosas Primero una genética Buenísima Desde mi viejo Después Un orden absoluto Mucho cuidado Yo pensaba que yo no tomo sol Desde los 18 años Pero porque un día Casi me quemo vivo Me la pasé horrible De pendejo Era vivía el sol Sol quemado Con polla Me sentaba Lo triste Los hombros Típica De no cuidarse nada Y un día me hizo tanto mal Que nunca más Pude tomar sol Y me ayudó Eso mucho Y después No mucho más cuidado Que tiene Lo famoso Pero no mucho más que eso Qué sé yo Pero sí Robo 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 con eso Bueno Santi Paco escuchá Antes de pedirme Les quiero mandar Que esté escuchando A tu vieja Un abrazo A Estelita Está siempre ahí Firme Firme Que yo la quiero mucho Y ella sabe por qué Un día tuvimos una charla Muy importante Que no me la olvido Y bueno Mandar un beso de mi parte Ella te adora De hecho siempre que Que es el día del padre O alguna fecha en especial Me cuenta ¿Cómo está ella? Ella está bárbara Ella está espléndida Vive en bobadas Jugando a los jueguitos del celular No, no Está de a poco Estamos de a poco Haciéndola crecer Con Con su cuesta De Instagram Cocina Se divierte Se divierte mucho Cocinando La gente la Estuvo pasando Por Crónica La sigue mucho Estoy viendo Si la puedo Meter en Pasaplato Porque me parece Que es un programa Ideal para ella Sí, para ella Sí O en Masterchef También Creo que ella En un momento Te escribió Para ver si podía Entrar a Masterchef Sí, en ese momento Me escribió Yo la pasé Pero ya estaba como cerrado No sé en qué momento Me puso Pero estaba como cerrado Ya el Para el último fue Sí Nosotros sabemos Que Ya va a aparecer Ya va a aparecer El proyecto Si cocina Yo la veo hablando Estelita Es que puede cocinar Mientras habla A mi vieja Lo que es difícil De mi vieja Es callarla No sé si a usted Le divierte tanto Pero ella para hablar Puede hablar Sí Pocas pulgas Nosotros temblamos Cuando empieza a hablar Claro, claro Aparte no cae De ser tu mamá Viste que uno Cuando la vea afuera Pero viste que Cuando no te vieja Vos te sentís Porque aparte Cualquier cosa Que el día no te vieja Cuando le vuelve El vuelto Para vos es tu mamá Entonces es muy difícil Separar Y pasa que uno Imaginate Nosotros nos criamos Con todo esto Así que Ya estamos curtidos Sí Total Total Bueno Santi Muchas gracias No te robamos más tiempo Le mando un beso Y buen fin de semana Igualmente Abrazo grande Gracias Besos chicos Chau Bueno Notón Con Santi del Moro Un crack Un crack Hoy en día El más versátil De todos los conductores Es un caradura Este tipo